Tiro de esquina que va a corresponder a Azulgrana, llega Álvarez, centro al área, remate, rebote de la mía, toma, tira, gol, 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 de Arrante, creo, gol, Monseglio, gol, Monseglio, gol, de Canelones, gol a Azulgrana, apareció Manolo, apareció Monseglio, no más, dentro del área misma, un tiro de esquina, de los más peligrosos de Canelones que tuvo, lo dijo Mauro Javier, Gormicó, Gastón Álvarez, Sanguinetti, da un pique el balón dentro del área, y apareció Manuel Monseglio, lo superó a Santiago Hernández, pero ahí estaba el número 10, ahí estaba dentro del área chica, Manuel Monseglio, señoras y señores, 9 segundos tiempo, la carta de gol, la vía del gol, la Azulgrana estaba por arriba, y en la cabeza de Manolo, en la cabeza de Manuel, en la cabeza de Monseglio, Canel es 1, mira a 0. El generó el tiro de esquina, luchando el balón por la derecha, él fue a buscar el envío aéreo lanzado por Gastón Álvarez, la pelota picó en el área chica, y ahí, ahí estaba el goleador, Manuel Monseglio, para ponerla a frente y empujarla a la red, un gol muy festejado y muy importante para el Azulgrana que juega con 10. Minuto 90 está con vos